A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la Buena Onda. Buena Onda, Buena Onda. Jorge Bonica presenta Buenos Días, Buena Onda. Un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Buena Onda para todos. Un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes, como lo hacemos habitualmente, todas las mañanas, aquí en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón, y hoy tenemos un programa que, no sé, para mí, ustedes lo tienen que grabar y guardarlo de colección, porque vamos a hablar de un tema que es el más preocupante de todos, según las encuestas que han llegado a nuestro poder últimamente, y recorriendo todo el país verificamos que es así. Cuando se le pregunta a la gente qué es la primera preocupación que se tiene, hablan de la inseguridad, la inseguridad. Vivimos en rejados, los tiempos han cambiado, no sólo en Montevideo, donde sabemos perfectamente bien que se ha transformado en una verdadera jungla en muchos casos. También el interior, en departamentos muy tranquilos, que no recordaban haber tenido ni siquiera una rapiña o un arrebato, ahora es moneda corriente, ahora es enrejarse, cuidarse, no salir con la cartera, no usar monedero. Eso pasa en todo el país y hay una alarma pública generalizada que preocupa y mucho. Uno de los integrantes y amigos del Movimiento Basta Ya es César Insaurralde, y está en línea con nosotros, experto en seguridad sin duda, con gran experiencia, que ha trabajado en el Ministerio del Interior toda su vida, y que pone pasión y vocación a esto, que ha estudiado, que se ha preparado para buscar solución a los grandes problemas. Y además que ha trabajado prácticamente durante toda su carrera para captar y eliminar policías corruptos del Ministerio del Interior. César, un gusto estar con nosotros en La Verdad de la Milanesa, bienvenido y buenos días. Buenos días, Jorge. Saludos a todos los compañeros del Basta Ya, y bueno, estoy a tus órdenes para evacuar en la medida de lo posible alguna duda con respecto al tema de la seguridad o inseguridad pública. ¿Está bien que la gente tenga en su mente lo primero y más preocupante vivir con la inseguridad que vivimos? ¿O es quizás una sensación térmica, como en algún momento se ha dicho? No, yo preferiría no hablar de sensación térmica, porque en realidad el problema de la seguridad y de la inseguridad por la que transitan los ciudadanos es muy cierto, muy palpable, y basta con mirar el entorno de cada uno de nosotros, sea que vive en un área urbana o en un área rural, para darse cuenta de las consecuencias que esto tiene, devastadoras para la población desde el punto de vista patrimonial y psicológico, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta situación, César? ¿Hay alguna explicación lógica, científica, que se pueda dar, por lo menos los titulares? Bueno, yo creo que sí, primero que es multicausal, no se puede adjudicar a una sola causa o situación base el tema de la inseguridad. Tenemos que partir de que el policía y la policía y el Ministerio del Interior, que no es lo mismo, trabajan teniendo en cuenta una base legal, una base procedimental y una base jurídica legal. Y es como una banqueta, ¿no? En la medida que las patas están desparejas, eso va generando vulnerabilidades para la población, por un lado, y garantía su certeza para los delincuentes vacíos legales que los delincuentes muchas veces utilizan. ¿Hay en el Ministerio del Interior, entonces, una pata política que no combina con la parte técnica real de la policía? Bien dicho, es así, tal cual. Porque una cosa es el Ministerio del Interior como órgano de conducción política y como responsable de la ejecución de las políticas de seguridad pública, y otra parte es cómo se operacionaliza para que la gente entienda, cómo se llevan a cabo las operaciones. Cuando el decisor, es decir, el Ministerio, se dedica a conducir las operaciones, en realidad le está pegando a la tabla y no le está pegando al clavo. El Ministerio del Interior debe decir qué es lo que necesita y dejar en manos de los profesionales, de los policías, que los hay muy buenos, que planifiquen y ejecuten, y además el Ministerio hacerse responsable de dotarlos de los medios técnicos, logísticos y humanos, la capacitación humana para enfrentar las distintas amenazas. Ahora, César, normalmente cuando el sistema político coloca como ministro a un político, además de intentar que sea un trampolín, sea mucho más, que hagan política, digamos, desde ese ministerio, traten de lucirse, de ganar buenos puntos, y por supuesto que finalmente se transformen en votos. Lo que declaran es que ellos colocan como director nacional de policía y de ahí hacia abajo quienes tienen esa tarea. ¿Eligen mal? ¿No se puede realizar la tarea como se debe porque los políticos y la política interfiere? Bueno, estamos entrando en uno de los temas que nosotros como movimiento también cuestionamos, ¿no? Y es el tema de si nosotros necesitamos en este momento gente de confianza política o gente competente. Yo creo que ahí le están pegando en la tabla para volver al ejemplo anterior. Hoy día, en pleno siglo XX, los profesionales de la policía se pueden seleccionar en competencia y por capacidad para que se concurse y se preparen los jefes de policías y los directores nacionales. Cosa que no está ocurriendo, que muchas veces son designados por amiguismo, por clientelismo, o a veces también se elige al zorro y no a la gallina. Es decir, para determinadas unidades y direcciones nacionales se elige intencionalmente mal el cargo. Ahora, se elige mal por afinidad ideológica porque sabe que va a ser sumiso a la idea política de realizar la tarea. ¿Cuál es el tema esa interna de un ministerio del interior o una pregunta más sencilla y directa? ¿Cómo se llega a ser director nacional de policía o director de narcóticos, por ejemplo, que es un cargo muy importante? Bueno, ahí estamos hablando de la confianza política. El tema es qué variables entran en juego para decir esta persona políticamente es confiable porque si no yo puedo estar ocultando determinado interés o dándole un sesgo que no representa la intencionalidad de la policía en materia de prevención y de represión. Es decir, los jerarcas tienen que estar en competencia técnica para ocupar determinados cargos. No cualquiera puede ser director de narcóticos, no cualquiera puede ser director de inteligencia o director de crimen organizado. ¿Me explico? Tiene que haber una cierta trayectoria que avale y cuando ese eje no se respeta se pierde una cantidad de referencias que son importantísimas para enfrentar ese tipo de delitos que son de carácter muchas veces internacional o multinacional por referirme simplemente a lo que vos hablabas en el caso de narcóticos. ¿Tú aviserás una salida o la salida que el ministerio de cabo a rabo de punta a punta sea un ministerio técnico por excelencia que permita trabajar a los que saben? No, el ministerio del interior no tiene esa voluntad de dejar trabajar a los policías. Existe mucha desconfianza por parte del ministerio del interior hacia sus subordinados y eso ha generado a lo largo de los años una purga stalinista importantísima pensando nuevamente en la confianza política y no en las competencias. Han depurado ellos dicen depurarse no es simplemente una acción de stalinismo a los mandos que no están de acuerdo que tienen el carácter de decir ministro le está errando señor subsecretario le está errando ustedes son unitemáticos y no son politemáticos no conocen nada de seguridad el que los enfrenta y le dice la verdad lo corren y es así que insisten como eufemismo en que se está creando una nueva policía con los viejos vicios de antes y de eso puedo hablar bastante cuáles son los vicios en lo procedimental en lo actitudinal y que también se repiten a nivel político cuál es el grado de corrupción policial que vos podés avizorar con el trabajo que has hecho tantos años y son dos preguntas una cuál es el porcentaje que vos crees el daño que le hace además y cuál es la solución que se puede implementar porque de esto se habla hace mucho tiempo y se habla de que la corrupción policial le hace mucho daño inclusive se creó asuntos internos justamente para atacar este tema vos crees que va por buen camino no influye o influye demasiado la corrupción que puede existir en la policía bueno Jorge me hiciste como 20 preguntas en una disculpa que me río un poco pero te voy a tratar de ser claro una cosa es el concepto que cada uno tiene de corrupción si nos ponemos de acuerdo en que corrupción es naturalizar el propósito de algo de corromperlo de cambiarlo de utilizarlo a favor de uno diría que el nivel de corrupción en todos los estamentos tanto políticos como a nivel de jerarquías y de subordinados está generalizado es un verdadero riesgo ahora si vos te referís a la corrupción como elemento de contacto y de connivencia con la situación delictiva tenemos indicadores que son muy objetivos con respecto a eso entonces con respecto a lo objetivo te diría que tiene un bajo nivel de corrupción investigado y hay una realidad a nivel oculto que la dirección de asuntos internos por razón de competencia política e ideológica no está en condiciones de investigar la materia que entra en juego cuando se trata de asuntos internos es lo que se denomina en lenguaje técnico la contra inteligencia que tienen que ver con las barreras que se levantan para que los grupos delictivos no convivan no convivan en cierta forma con la policía o que la policía favorezca sus intereses por otro lado corrupción también es desnaturalizar el propósito de algo como te decía si vamos a hablar de la enseñanza de la educación policial esta reforma educativa que se hizo a nivel policial la termina de defundar es decir los policías cada vez saben menos y por lo tanto eso se traslada después a los saberes a los procederes a las actitudes al relacionamiento con la justicia y con la ciudadanía es decir se declara por parte del ministerio una cosa que en los hechos no ocurre eso también es corrupción o mentir bien un concepto tuyo un tema que la población común la que mira los informativos y opina le preocupa enormemente y lo venimos escuchando yo creo que lo vengo escuchando desde hace 50 años el hacinamiento en las cárceles que no se recuperan los presos que hay corrupción en las cárceles que es la policía que entra la droga que entra el alcohol que es una tranza permanente y que eso genera una gran facturación entre comillas todos los años y por eso no se cambia ni se evita ¿qué concepto tenés de ese procedimiento que también tiene mucho que ver el ministerio del interior políticamente y la policía en general? Bueno empiezo por la conclusión en base a lo que vos me relatás y yo hago descuenta que soy un marciano que recién llego acá y en base a lo que vos me decís la primera conclusión es que el ministerio del interior la policía no tiene el control de la cárcel y eso es gravísimo lo segundo en términos de rehabilitación que es un mito porque en realidad a veces la publicidad o la propaganda que hace el gobierno refiere mucho más a mitos que a realidades estamos hablando de un prácticamente 60% de reincidencia a nivel observable situación que es gravísima con respecto al tema del hacinamiento y la reformulación del sistema carcelario lo único que lo único que se ha hecho es una política de gatopardismo cambiar algunos nombres y algunos jerarcas para que las situaciones de fondo no cambien entonces que es lo que tenemos una nueva dirección nacional con nuevos empleados traídos desde la órbita civil que no conocen desde el punto de vista criminológico los niveles de delincuencia que enfrentan una policía que no está capacitada y el otro elemento es lo que vos también referís y lo sabe todo el mundo la gran permeabilidad que existe para vulnerar los controles a nivel carcelario de ahí la cantidad de casos de corrupción y de policía procesados con bombos y platillos hicieron referencia durante estos años a la colocación de cámaras de sistemas de escaneo de revisación y donde queda esa revisación en que cada vez los elementos delictivos tienen más drogas tienen más medios de comunicación y más armas dentro de la cárcel entonces la cárcel también se ha transformado y eso también es un dato de la realidad en un sistema de ejecución extrajudicial es decir la mayor cantidad de muertes que tenemos entre reclusos obedece a que no existe ni ley ni orden dentro de los establecimientos carcelarios y ahí la gravedad de la cosa eso ameditaría incluso hasta una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como tendría que denunciarse también la omisión del Estado en materia de seguridad en los espectáculos públicos en el deporte en el fútbol en particular y en una cantidad de ámbitos César te agradezco enormemente estos minutos ha sido sumamente claro creo que nos vamos a quedar todos pensando mucho de lo que has hablado y tratar de meditar la última ¿por qué aceptaste integrarte al movimiento Basta Allá y cuáles son las expectativas que tenés en este movimiento que se pueda lograr? Bueno yo lo que comparto con el movimiento en realidad es el principio a mí me vas a tener alineado en todo lo que sea luchar contra la corrupción ¿no? y en este momento nosotros tenemos una situación de narcoestado que me preocupa al igual que vos me preocupa una cantidad de políticas que tienen que ver con la seguridad o el abandono por parte del Estado del campo de la seguridad que es gravísima lo vemos en hechos que se van reflejados a nivel social como en el caso del cambio Nelson el tema del contrabando el narcotráfico y el microtráfico todas esas cosas son preocupantes y a mí me preocupa justamente qué país le voy a dejar a mi nieta en este caso o a mis nietos ¿no? uno ya está jugado y comparto contigo ese concepto generacional de decir bueno es el último esfuerzo que podemos hacer por cambiar por lo menos algo no todo todo sería ideal ¿no? pero cambiar algo y con respecto al movimiento yo en este momento no lo veo como una cuestión política yo lo veo como un movimiento ciudadano de crear conciencia cívica de lo que está mal y que después los actores políticos una vez que reflexionen o que vayan a la cárcel para reflexionar entiendan que se terminó la joda y disculpen la vulgaridad del término ¿no? ¿crees que pueden ir políticos a la cárcel? porque la verdad uno vemos delitos tan claros y concretos y después no pasa nada yo sinceramente confío mucho en la justicia y creo que sí que muchos políticos van a terminar en la cárcel en el futuro hay que darle tiempo a la justicia espacio a la justicia y que la justicia también se equivoque y aprenda en este momento de repente a nosotros la inmediatez la inmediatez nos tiene agobiados no queremos todo ya y ahora y uno como policía con más de 35 años de servicio sabe que la justicia tarda pero llega Jorge eso es bien cierto un abrazo César muchas gracias muchas gracias por dejarme participar de la audición y como siempre a las órdenes un abrazo otro bueno César Insaurral ocupó cargos muy importantes de inteligencia nos conocimos en el año 2000 fue quien dirigió una de las investigaciones para mí más importantes que se hicieron en el país como fue la zona franca de Rivera donde más de 60 personas terminaron procesadas con prisión entre los que se encontraban tres comisarios en actividad tres comisarios de distintas comisarías jerarcas policiales gente de la política porque la zona franca era sin duda un centro de recaudación muy pero muy importante en aquel momento del partido Colorado y la defraudación la evasión el contrabando de la zona franca de Rivera era monstruoso y César allí llegó haciéndose cargo de una investigación con sus hombres allí lo conocí y allí tuvimos confianza el uno con el otro y jamás nos fallamos logramos tener la lealtad y la confianza justamente que puede tener un periodista que colaboraba en lo que podía en la investigación y en la difusión que se le daban a las cosas y ahí aprendí muchísimo de cómo se trabaja y sobre todas las cosas cómo trabajan los policianos honestos porque también conozco los policías corruptos pero cuando conozco un policía que es honesto que es capaz que estudia que permanentemente está aprendiendo y poniendo al servicio de la gente su conocimiento no tenga duda que me abrazo para siempre y lo apoyo para siempre y que César Insarralde esté junto conmigo y con todos ustedes en el Movimiento Basta Ya es sin duda un gran orgullo poco a poco en estas audiciones irán conociendo ustedes gente que ya está en el Movimiento Basta Ya poco a poco recorriendo el país y teniendo nuestros referentes iremos conversando con ellos para que nos cuenten también a la problemática y que es lo que proponen además para que el movimiento pueda realizar a mí estas son las cosas que realmente me animan que me dan mucho ánimo de que haya tanta gente y gente valiosa que crea en que hay que cambiar las cosas que esto está mal que el sistema político está mal que está funcionando muy mal hace tiempo ustedes escucharon cómo va a ser un ministerio del interior político que tiene sus ambiciones políticas y elige a los policías ideológicamente para que no lo contraríen para que hagan lo que los políticos quieren si los políticos no saben nada de seguridad no saben nada de un policía no saben absolutamente nada no saben ni estudiaron ni estudian después los escuchamos en la televisión como escuchamos a Bonomi ahora como escuchábamos a Guillermo Stirling que ayer estuve con él personalmente a quien realmente estimo como persona pero no compartí jamás la gestión que hizo en el ministerio del interior durante 6 años también y los escuchamos como si fueran sabiondos como si fueran expertos en el tema y lo único que están haciendo es querer un trampolín político para llegar a más ustedes se deben acordar colocaban a los políticos en el ministerio del interior porque era en la gran vidriera para después llegar a ser candidato a presidente de la república como lo hizo Luis Guillermo López como lo hizo Guillermo Stirling todos sabemos como fue el tema de Ramírez en su momento también con la calle después terminó mal pero no podemos permitir que un lugar donde tienen que mandar ordenar y actuar quienes realmente saben del tema perfectamente y no tienen intereses políticos que sean los políticos como este Perro Vázquez que lo único que hace es hablar y hablar y hablar y es licenciado en enfermería colocado ahí por Tabaré Vázquez nadie sabe por qué yo sí lo sé por qué y lo presumo por qué porque es un lugar estratégico estratégico realmente por algo Tabaré Vázquez lo puso y así terminamos terminamos todos los uruguayos entre rejas con miedo nos matan por dos mangos nadie detiene a nadie no hay rondas no hay vehículos no existe la posibilidad de nada y encuentran todavía no sé balas que no pueden usar y las trajo el Ministerio del Interior y todas esas cosas raras muy raras que no hacen otra cosa que fomentar el despilfarro de nuestro dinero esto va a cambiar lo tenemos que cambiar entre todos estoy absolutamente seguro que así será cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir tomando conciencia y nosotros tenemos la responsabilidad como comunicadores de formar a ustedes ciudadanía de nuevo de recuperar los valores perdidos que perdimos injustamente insolentemente que ni nos dimos cuenta cómo se destruyó la familia por un tema estrictamente económico cómo se destruyó el respeto la autoridad cómo se destruyó esos valores que fueron siempre la base firme del respeto de la educación de poder decir que los uruguayos éramos educados y salíamos a recorrer el mundo y nos distinguíamos ahora no es así lamentablemente todos esos valores se perdieron no existen y el gran responsable que esto no exista es la avidez que tienen los políticos para permanecer atornillados en sus respectivos cargos y sus respectivas bancas esto tiene que cambiar y va a cambiar pero cambiará desde el momento que cada uno de nosotros vaya tomando conciencia de la realidad que se informe a mí me parece realmente increíble cuando por ejemplo el viernes en la noche en Salto haciendo una reunión del movimiento Basta Allá uno de nuestros referentes dijo mire Bonica yo soy frenteamplista toda la vida lo fui y voté al frenteamplio pero cuando usted empezó a contar las cosas que pasaban y me voy enterando por la audición suya de los actos de corrupción los acomodos los despilfar los que se gasta yo le he preguntado a mis compañeros esto es verdad y al principio me decían Bonica es loco no ese Bonica no sabe lo que es una normal dice cualquier cosa para vender diarios es un sensacionalista un amarillista eso es lo que le decían a este hombre después este muchacho que es joven cuando empezó a reconocer que era verdad y que cada una de las cosas que nosotros decíamos se comprobaba fehacientemente fue que tomó la idea de abandonar su actividad política partidaria nunca fue un dirigente pero sí apoyaba un militante y venir al movimiento esto basta ya y decir no tenemos que decir basta de una vez por todas esto no puede pasar es lamentable que esto esté pasando y es uno de los grandes decepcionados que hay de quienes han sido los grandes traidores de este país que han sido las cúpulas inmundas que ha tenido el Frente Amplio con el doctor Tabaré Vázquez a la cabeza con Astori a la cabeza dos de las caras visibles de la gran traición que ha sufrido el pueblo uruguayo de los miles y miles de uruguayos que cansados de los partidos tradicionales y sus acomodos y su forma inmunda de hacer política votó al Frente Amplio esperando ese cambio real que ofrecieron durante 40 años criticando los partidos tradicionales hoy son lo mismo son la misma mierda y nos han hecho mierda todos los uruguayos y por eso tenemos que unirnos por eso tenemos que luchar y por eso tenemos que decir como decimos todos los días basta ya de joda basta de despilfarro basta de acomodo basta de viajes al exterior basta de usar autos oficiales al pedo basta de acomodar a sus amantes en el estado uruguayo basta de llenar de plata y de gastos el estado uruguayo tenemos que terminar de una vez por todas y manejar los uruguayos honestos las riendas de la economía de nuestro país no podemos seguir esperando que cambien estos hipócritas y corruptos que han gobernado nuestro país en los últimos años y que han manejado la economía directamente a enriquecerse en sus bolsillos salen ricos más ricos que nunca multimillonarios después de ocupar cargos en el estado y eso es una realidad que nadie la puede negar nos vemos mañana que pasen bien que pasen bien que pasen bien